Cuando una mujer de la raza loca la agrega en su pinche Facebook, su Instagram le dice Ay mi amor, esas fotos, como me gustas Pero cuando la ven vivo, es cuando viene la decepción, ingeniero, si o no Vámonos sabrosito Pura raza loca, pura raza loca El coro Y ahora Ay como me gustas Que se motive Para Marcos en vivo Con mi carnalito Y que a Tobasco Suene que suene Así le dije mi amorcito que no la conocía, me cae de madre, me dice usted está ahí Como me gustas cuando la vi en vivo Ay mi amor, tú si no cargas filtro, chingada de madre Que suene Entre primos y canales Bombario Simons Y ahora, en Minnesota Ese sale Que se motive en la Nego Barrio Con mi caro Santa Lucía Mr. Memory El cuero Si te suene Cuatro chicos Loco Pura raza loca Oye, siempre presentamos Pura raza loca Y con amor Pura raza loca Pura raza loca Pura raza loca Pura raza loca Importante Importante No me faltará valor Para desecho de dentro Pura raza loca Pura raza loca Amor y crecí 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 Una rosa, amigo, tres El capo de peta lo decía Ay, Mayer, a ti me enamoré La pequeña Valerie Ese Rodolfo Pura raza, alóquense Santa Lucía Puro picheleto Ajá Amor Dije sí Amor Dije sí Todos los amados de la vez Ya mucho he esperado De todo lo que siento Y nunca me has dado Puro cafetero Que nace esta situación Pato loco de Bloss Señoras y señores Y que suene pa' los traviasos Cafeteros, papi Pura raza, alóquense El famoso Rigo A Señor Brosby Con tambores Cuépanos y gracias El sentido El sonido Twix En Nueva York Que suene Todos los cafeteros de Red Band Y para que Caballo, Mati, Hermaté Daniel Silva Amor Dije sí Amor Amor Dije sí No he esperado Por este momento Tengo de decirte Todo lo que siento Y nunca me has dado La contestación Quiero que Definas Esta situación Los juniors Los juniors Bueno pues somos Siguieros Antes que nada La boda